¿Qué onda cámaras? ¿Cómo están? Y bueno, aquí he estado en un título que casi no juego que se llama Roblox, ese juego ya muchos lo conocerán por lo que están viendo Y bueno, aquí he estado en un Tycoon de rascacielos y como ven, tengo todo construido Pero lo que pasa es que ya tenía el video, ya estaba a punto de terminarlo cuando volteo Y me doy cuenta que no estaba grabando la voz Y lamentablemente, pues todo el video, casi los 20 minutos se grabaron sin voz Y la verdad, quisiera, ok, no sé cómo comprar ahorita, creo que lo use Y bueno, la verdad quisiera su compresión, ahí les voy a dejar el video, o sea, el video que hice sin voz, creo que una partecita Pero en lo normal, o sea, para darle un review rápido de todo lo que hice Y luego ya para la segunda parte, porque este Tycoon está muy largo O sea, vean hasta dónde llega el edificio y lo que tengo yo Se me hace que lo vamos a grabar en una segunda parte Y antes, fíjense, antes de grabar el video, estuve haciendo un chingo de pruebas Demasiadas pruebas de que el micrófono no fallara Porque ya me, o sea, no es el micrófono, sino en sí el programa de la capturadora Que a veces no me detecta el micrófono por un momento y se queda bullado ahí Y bueno, lamentablemente tendré que, o sea, les una review rápido después de todo lo que había grabado Y les voy a poner solo una partecita de lo que había grabado el video Para que vean que, o sea, sí es cierto, se grabó sin voz O sea, Maxiánito, ¿por qué no grabar la voz aparte? Porque no, no es lo mismo que estaba hablando directamente Jugando lo que, ahí que se me traba el Roblox Ya solo falta que se traba el Roblox Ahora sí me meto Y bueno, no es lo mismo como le decía O sea, comentarlo directamente, ¿verdad? Y bueno, esto es lo que llevo hasta ahorita O sea, se supone que es de un rascacielos Y bueno, vas generando dinero ahí La verdad no sé qué tiene que ver con el rascacielos Pero la verdad el taikon está muy divertido Y bueno, ahí tenemos nuestros droppers Aquí es lo que sería el primer piso Ahí tenemos unas cuantas armas Acá tenemos el segundo piso Acá tenemos otros droppers Y bueno, igualmente esto lo estuve haciendo En todo el video, en todos esos 20 minutos Pero, o sea, no se grabó la voz Ahí se los voy a poner en la partecita Aquí es donde se genera el dinero Aquí tenemos esta puerta Así, ahí está abierta y está cerrada Bueno, abierta, cerrada Abierta, cerrada Ahí está Y luego, bueno, acá tenemos lo que sería el guardado Que se me hace que lo voy a guardar antes de que me pase esto Y bueno, vamos a grabar una segunda parte Ahí voy a tratar de que, o sea, no tratar Voy a checar bien que ahora sí el audio no se traba Y sí se traba Para antes el video, para no grabar así como les dije todo el video Esto ya me había pasado antes De hecho, si son seguidores del canal Ya me había pasado que en un video en uno de Astronair Que les recomiendo que la vean, la serie está padre Se me paró O sea, se me paró en la mitad Oye, grabé como unos 5 minutos Y los otros 10, o sea, 15 minutos Que fue todo el video Los otros 10 no se grabaron sin voz Y bueno Hasta aquí yo creo que dejo el video Aquí les voy a dejar como que ya Unos pequeños clips De lo que había grabado Pero no se grabó la voz Y bueno, nos vemos hasta el próximo video Y ahí nos vemos Bye, bye ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.